En la más emocionante hora de cada día, presentamos la serie dramática de mayor impacto en el continente. Jamás la televisión latinoamericana consiguió país por país una audiencia constante y millonaria a través de una historia tierna, conmovedora, profundamente humana, que usted nunca podrá olvidar. Simplemente María. Hemos adquirido los derechos universales para radio de la famosa novela de Celia Alcántara, que llevamos a ustedes con exclusividad absoluta y con la actuación del mismo elenco de la televisión que hizo grande esta historia. La cautivante Xavi Kamalich como María. El renombrado primer actor dramático de Puerto Rico, Braulio Castillo, como Esteban, el profesor. Y el calificado reparto internacional que integran Mariela Trejos como Teresa, Hernán Romero, Elba Alcandré, Regina Alcóber como Ita, y en el papel de Roberto, Carlos Tucho. Y la actuación especial de la primera dama del teatro, la TV y la radio, Elvira Travesí. Dice el del feliz de María, Ajá. Dice el del que María, 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 María. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Compártalo con alguien Ya ve que estoy compartiéndolo con ustedes No quiere que los de la casa sepan algo Podrían traicionarse Es verdad No lleve el mundo sola Entre dos es mejor Por los jóvenes Que tengan salud y felicidad Salud Salud Yo quiero hacer otro brindis A ver Por alguien que está ausente Toño es su mujer Porque sean felices como lo habían soñado Porque cuando llegue el hijo Llegue bien ¿Y cómo había de llegar, tía Juliana? Claro Ya lo sé Pero quiero brindar Por Inesita Por Inesita Y su felicidad Esteban La María estará ocupada Teresa la fue a llamar Y a esta hora Y a esta hora no trabaja Si trabaja No nos atenderá Subiremos a ver a Ita A eso vinimos ¿No es cierto? Sí A eso A eso vinimos Pero podremos verla Buenos días, doña Pierina María, cara ¿Cómo estás? ¿Cómo está Ita? Igual, doña Pierina Está igual ¿Podemos verla? Por supuesto que pueden No le molesta conversar Al contrario Le aburre tantas horas en cama Y siempre está buscando con quién hablar Pero todos estamos ocupados Tonio tratando de estudiar Igual que el Esteban Sí, doña Pierina La mesa de Tonio ya se reunió Rinde pronto No sé si podrá rendir Pero Ita No se pondrá mejor Eso esperamos Basta de preguntas, mamá ¿Quieres subir a verla? Bueno, cara Sube sola, mamá Yo iré después No te molestes, María Yo conozco el camino ¿Qué pasa, María? ¿Cómo que pasa? ¿No lo sabes? Sé que Ita tiene dificultades Pero nada más Sabes Tanto como yo ¿Seguro? No me gusta tu expresión No puedo estar contenta O seis Si fueran seis Te harías famosa ¿Alguien tuvo seis? No importa Tú puedes ser la primera Yo solo leí de quintillizos Pero tú tienes que innovar Como eres así Tan grande Tan gorda Con uno solo No te vas a conformar Aunque se burlen Ya se me nota mucho Bueno, el chico está por nacer No Todavía faltan dos meses A lo mejor no espera tanto ¿Qué sabes tú, Marcos? No sabe nada Pero adivina Es por los relojes, ¿sabes? En los relojes Se esconden los duendes Brujas Y saben todo lo que va a suceder Entonces dime, Marcos ¿Será hijo o hija? De todo Tres y tres ¿En serio? ¿Quién podría decirme? Adelante No, entre Voy a ver Buenos días, Ramón Doña Piarina ¿Cómo le va? Carlos Saaved Está sentado Ante el escritorio De su consultorio Con la cabeza hundida En las manos Buenos días Ah, Alejandra ¿Tan temprano? Pensé que podrían necesitarme ¿No fuiste al hospital? No Estás muy desanimado ¿Y si consultáramos otros médicos, Carlos? Dirán lo mismo que la doctora Bernaki Es una autoridad ¿Quién sabe? Hay errores médicos Ella confirmó lo que pensé, Alejandra No es un error Pero es posible que no haya salida ¿Es posible que la dejemos morir? El riesgo es muy grande El parto puede ser mortal Puede Puede Entonces no quiere decir que necesariamente El riesgo es muy grande ¿Y no hay manera de disminuirlo? No Pero ¿No se puede prepararla de alguna manera? Fortificarla Lo que estamos haciendo Nada más ¿Y para qué guarda reposo? Para evitar un nacimiento prematuro También existe ese peligro Sí También existe ese peligro ¿Y va a rendir Carlitos? No sé, Patricia Ni debe de tener ganas Pobre Toño Para dar examen hay que tener la cabeza fresca Tiene más tiempo que antes No puede salir a ningún lado Lo podríamos sacar, ¿no te parece? ¿Qué va a querer salir? ¿Crees que todos son como tú? ¿Siempre pensando en fiestas? ¿Crees que te gustaba que fuera divertida? Pero no tanto, hijita Exageras Hola, muchachos ¿Cómo te va, Antonio? Qué felices son Vienen a aburrirse heroicamente Venimos a verlos Lo de aburrirnos lo agregas tú ¿Cómo anda, Ita? Está bien Bueno, es lo que yo creo Por lo menos está igual Pero ella lo pasa muy bien Tiene visitas desde la mañana ¿Tanta conversación no le hará mal? El médico no ha dicho nada Pero voy a preguntarle esta tarde Si lo veo cuando venga Porque dentro de un rato Me voy a la facultad La mesa está reunida ¿Te vas a presentar? Sí A ver cómo me siento Realmente estoy un poco desorientado Estudié a los altos ¿Por qué no te vas con él, Carlitos? Yo me quedo con Ita hasta que vuelva Bueno Hace tiempo que no voy a tu facultad Tenía un amigo antes, en primer año Pero lo jalaron y abandonó Yo no pienso desanimarme por una jalada más o menos Tienes razón Si fueran a abandonar todos los jalados Nadie se recibiría Te convendría hacer el esfuerzo y presentarte Después será peor Con un chico recién nacido, imagínate Se van a pasar el día cambiando baberos Los bebés ya no usan baberos Pero los padres sí Adiós, señora Hasta el jueves No hay más enfermos Pero Esteban lo espera, doctor Buenas tardes ¿Cómo está Esteban? Bien, bien, doctor Mi visita le extrañará seguramente Y sobre todo el motivo de mi visita Siéntese, por favor Vengo a preguntar por su hija Vengo a saber la verdad No me conteste todavía Escúcheme antes Para mí Toño es Es un hijo Como un hijo Y ese cariño es más profundo Justamente porque no tengo hijos Y quizá porque No me casé con su madre Comprendo Todo lo que haga la felicidad La vida de Toño Me interesa de una manera particular Esto convierte a Ita En un ser precioso para mí Puede que esté viendo visiones Pero Encuentro algo raro En esta enfermedad No en la enfermedad en sí Que podría ser lógica En su estado Sino En las actitudes De los demás Es raro que usted Se haya precipitado A pedir consulta Es raro el silencio De María Y hasta es raro Que su señora Que tenía una actitud Tan hostil La haya depuesto Y haya ido a ver A su hija No sé No sé No sé nada Usted ya se dio cuenta Pero temo Y quisiera saber No pertenezco a la familia Y quizá usted piense Que no debe dar explicaciones A un extraño Usted no es un extraño Para mí Ita luce tan bien Está tan optimista Sí Eso me anima un poco Pero en estos días Y ahora mismo Veo su gesto De preocupación Estoy preocupado No sé Si tengo derecho A la verdad No sé Si estoy alarmado Sin motivo No No Ita no está bien ¿Sí? Acaba de llegar La doctora Bernal Hágala pasar Buenas tardes ¿Cómo está Lidia? El señor Pazzarotti Es el padrino De mi yerno ¿Cómo está? Encantado doctora Hablábamos de Ita Celebro que haya llegado Doctora Trataba de explicar A Esteban Por qué estamos alarmados ¿Quiere decírselo usted? Doña Pierina ¿Vinó de visita? Hola, Mirtita ¿Cómo va? Dime ¿No viste a la Esteban? No ¿No está en el taller? No, no ¿No lo vi hoy? Yo no entiendo nada Venimos esta mañana ¿Sabes? Yo subí sola A ver a la Ita ¿Cómo está doña Pierina? Está muy bien ¿Mato nunca vas a verla? Bueno No me atrevo Usted sabe Yo vengo a trabajar Si subo en las horas de trabajo Pueden pensar que es una excusa Oh Aquí nadie es tan mal pensado Mirta ¿Por qué no subes cuando terminas? Por José Tengo que ir a cocinarle Ah, pero 10 minutos ¿Qué te va a hacer? Bueno, te contaba Yo subí sola, ¿sabes? Se hizo al mediodía Y me invitaron a almorzar Me quedé Pero al Esteban no lo vi por ninguna parte ¿Se habrá ido? Nadie lo vio salir Ah, porque se fue sin avisar No me explico Tampoco yo ¿Quiere que volvamos juntas? Me falta un rato Así vamos charlando en el colectivo Hay un buen rato hasta la casa Me dijeron que Toño me iba a llevar Y si no, el chofer Mira qué elegancia ¿Y si la llevan ¿Me puedo agregar yo? Yo no me voy todavía Voy a llamar por teléfono a casa A ver si alguien sabe dónde está el Esteban Y qué me pasó ¿Es tan grave? Creo que sí ¿No hay ninguna probabilidad? Muy escasas ¿Y no se puede luchar? Por eso vine a ver a Carlos Creo que deberíamos consultar a otros especialistas Usted sabe que es inútil, Lydia Aunque lo sea Para salvar mi responsabilidad Haremos lo que usted quiera, Lydia Lucharemos hasta donde se pueda llegar Pero desgraciadamente Mi profesión me ha enseñado Que en estos casos Solo queda aceptar la realidad Es tan difícil Para ustedes ¿Se imaginan lo difícil que será para mí? Tengo una única hija La quiero La cuidé como lo que es Algo frágil Precioso Y que sea su entrada a la vida El motivo determinante De esta tragedia ¿Es justo? Es posible ¿Quién lo decidió? ¿Por qué tenía que tocarle a mi hija? ¿Cuáles son las estadísticas, doctora? ¿En qué proporción serán estos casos? Son muy pocos Escasísimos Podríamos decir Uno en un millón ¿Y por qué tuvo que serita la víctima? ¿Por qué, maldición? ¿Por qué? Me voy, María Pasé solo un momento a ver cómo estaba Igual, doctor Hidalgo Igual No me refiero a la enferma Sino a su estado de ánimo Igual ¿Puedo ayudarle en algo? Dígame usted mismo en qué Estoy cruzada de brazos No puedo hacer nada ¿No piensa decirle la verdad a Toño? No ¿No le reprochará a él un día que haya callado? Déjelo con su felicidad un poco más Déjelo Déjelo El tiempo que puede Siempre será demasiado corto Pobrecito, mi amor Yo sé lo que va a sentir Lo sé, María Es cierto Lo viví antes que él La importancia de que le arranque de los brazos a la mujer querida En plena juventud Es una muerte torpe Es una muerte injusta No pronuncie esa palabra, doctor Perdón Pero la situación es diferente Lo de su esposa fue repentino Esto se sabe con anticipación Y veo a esa chica reírse La oigo charlar Hacer proyectos para cuando llegue su hijo Llegará a tenerlo No sé No sé Buenas noches Perdón Adiós No, Esteban Quédese Ya me iba Entré solo un momento a preguntar por la enferma Adiós, María Hasta pronto Hasta siempre, doctor Buenas tardes Adiós Tu madre está muy alarmada, Esteban ¿Por qué? Te fuiste sin dar explicaciones Creí que iba a tardar menos Tuve que esperar Y por otra parte Sabía que mamá iba a pasar un día agradable aquí con ustedes Se te hizo largo A mí no Yo estaba trabajando como siempre No tengo mucho tiempo para pensar Eso es bueno Ni siquiera para pensar ¿A dónde vas? ¿No vas a decirme que mientras me entretuve con el doctor Hidalgo? No, María No voy a pelearte ¿Por qué? Fui a casa de Carlos a su consultorio ¿A qué? A preguntar lo que tú no querías decirme A saberlo ¿Y qué te dijeron? Me dijeron la verdad, María La terrible verdad La que tú callaste Prometí callar ¿Qué sería de esta casa si todos nos echáramos a llorar? Yo no lloro tan fácilmente Pero yo sí Te veo muy firme Así tengo que estar Para sostener a mi hijo Para sostener a Ita Hasta que se cumpla el plazo No es terrible, Esteban ¿No te parece terrible? Sí Pensé en Alejandra en estos días Desde que lo sé Angélica era su hija Y ella sufrió este dolor Pero tuvo toda la vida para acostumbrarse a la idea de su enfermedad En cambio aquí el plazo es breve Dos meses como máximo ¿Dos meses? Qué horror ¿Por qué no me lo dijiste, María? Sabía que ibas a sufrir Ni siquiera puedo compartir tus dolores Tonio va a necesitar de ti Y de todo el mundo Pero nadie podrá consolarlo Y ella, Esteban Y ella Tiene 18 años Sí Nació a la vida en el amor de Tonio Ahí empezó a vivir Y qué breve ha sido Qué breve su dicha Todavía no ha muerto Pero tiene que morir Debe haber un camino Una manera de salvarla Si está llena de vida ¿Cuál es su enfermedad? Hay un problema vascular Temen que no resista el esfuerzo ¿Y con una cesárea? No sé Los médicos estaban muy pesimistas La doctora Bernaki me habló De una insuficiencia renal Yo no entiendo Pero entendí lo fundamental Hay pocas esperanzas Casi ninguna Tendrás que prepararte, María ¿Para qué? ¿Para resignarme? No voy a resignarme Voy a luchar Tiene que haber una manera De salvar a Ita Llora Llora Si eso te alivia No voy a llorar No voy a compadecerme De mí misma Ita es la que necesita Compasión Ella es la que necesita Ayuda, Esteban A ella es a quien Tenemos que salvar Música Le agradezco mucho ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué tiene Ita? ¿En qué se basa su gravedad? Usted tiene la palabra, doctora Todo empezó en una insuficiencia renal Producida por la gestación Ella no estuvo asistida en los primeros meses No Estaba ocupada en la insuficiencia renal Ha agudizado en la insuficiencia renal Ha agudizado el estado de la habilidad latente y compensado Aumentó mucho la presión arterial En estas condiciones Sus vasos no resistirán un gran esfuerzo Por ejemplo, el del parto ¿Y qué podemos hacer? Primero consultar a otros especialistas Ya se lo dije a Carlos Para salvar mi responsabilidad Yo confío en usted, Lidia Y sé por qué Y después Internarla lo antes posible ¿Por qué? Para prever el momento del nacimiento Estar alerta para intervenir En este caso El parto normal sería muy peligroso Entonces ¿Todavía hay esperanzas de salvarla? Se intentará, María Carlos Hinchauspe y Elena Ramos Los recién casados Habían llegado a la capital Margarita abrazaba efusivamente a Elena Ante la mirada sonriente de Hinchauspe ¿Ya se casaron? ¿Cuándo? ¿Es cierto que se casaron? Sí Es cierto, señor Hinchauspe Mira la sortija Elena La mostró orgullosa Y Margarita volvió a abrazarla En otro transporte Te felicito Me alegro tanto Cuánto me alegro, Lenita Al fin conseguiste lo que querías ¿Y a mí no vas a felicitarme? Lo felicito, cómo no ¿Y ni un beso? Ahora soy tu cuñado, casi tu hermano Parece mentira, ¿verdad? Sí, parece mentira ¿Y dónde van a vivir? ¿En la caridad? Viste que linda es la capital ¿Te gustó? Apenas la vio Teresa me lo dijo y no quería creerlo ¿Cuándo llegaron? Esta mañana temprano ¿Cómo te va, Toño? ¿Y ustedes? Cuenten ¿Vivieron a casarte? Ya se casaron Tampoco lo quise creer Un beso, Lenita Te deseo toda la felicidad del mundo Ya sé, Toño Ya sé Y María Salió Pero no va a demorar Viene enseguida La alegría que le va a dar Solamente intentarlo Sí A pesar de todo No hay muchas esperanzas ¿Qué temen? Un accidente vascular Un vaso que se rompa, María Un derrame Dios ¿Por qué temía que ser Ita? Ya le ha de faltar poco Apenas dos meses ¿Podemos verla? Por supuesto que sí Te traigo una sorpresa, Ita ¿Quién es? Adivina Patricia Esa no sería una sorpresa Aunque poca imaginación Voy a darte más datos Se trata de unos parientes ¿Míos? De los dos No, no caigo Perdiste Pasen No adivino Ustedes Están aquí ¡Quieta! No querrás salir corriendo ¿Cómo estás, Tinecita? Bien, bien ¿Y tú, Elena? ¿Y tú? Nos casamos ¿Cuándo? Ayer Y no avisaron Yo te dije que se iban a casar así ¿Puedo darle un beso a mi hija postiza? Muchos Muchos besos ¿Estás enfermita? No les haga caso No es nada Todos están esperando a mi hijo Con tanta ansiedad Que me tienen en cama Para cuidarme Y exageran Pero es mejor que te cuides Si necesitas Siempre es mejor Es que ellos no entienden Que la felicidad tiene sus leyes ¿Cómo es eso? ¡Claro! Yo soy feliz, Toño Y porque soy feliz Voy a tener a mi hijo Sano y salvo Y todo va a salir bien Cuanto me alegro, Elena No podías haber elegido mejor Es un hombre extraordinario Hace mucho tiempo que lo quiero, María Pero lo veía poco ¿Cómo iba a ser? Cuando llegó Inésita Nos vimos más Y entonces Siquiera tuvo una consecuencia feliz Muchas ¿Ustedes comprendieron? Sí Que ella tenía derecho a su felicidad Claro Y al fin la consiguió ¡Oh, qué suerte! Suerte la tuya, hermana Tu marido es un hombre de bien Más allá de su fortuna O de su importancia Es un hombre de bien Tan bueno Tan tierno Tan cariñoso Si vieras Me trata como a una niña Como lo que eres Soy una mujer hecha y derecha, María A su lado conocerás el mundo Viajarás Ya estás libre de sus obras Y de amarguras Pariste que a toda la familia Le ha llegado la hora de la felicidad Más allá de su fortuna Más allá de su fortuna Muy bien, señor Inchaospe ¿Por qué se preocupa? ¿Por qué me ve en cama? Es que me caí ¿Un accidente? No, un desmayo Y todos se asustaron Empezando por papá Pero tu padre es médico Claro Por eso le hacen caso Pero también será abuelo, recuerde Y se asusta como los abuelos ¿No lo pensó? Veo que tienes un optimismo A prueba de bombas Ya se lo dije Porque soy feliz Aquí está tu padre, Carlitos ¡Carlitos! ¡Papá! Me alegro mucho Te felicito de todo corazón Ya ves que seguí tus consejos ¿Tú te habías dado cuenta? Vaya Pasa, Patricia Papá Voy a presentarte a Patricia Echegaray ¿Cómo estás, señor? Es la novia de Carlitos Qué buen gusto Tuvo para elegir Gracias, señor Muy amable La discreción de mi mujer es proverbial ¿Dónde está Elena? María se la llevó ¿Cómo se decidieron tan pronto? ¿Te parece que tengo mucho tiempo que perder? Elena ¡Carlitos! ¿Cómo te va? ¿Y a usted, señora de Inchauspe? Viste, qué sorpresa Ninguna sorpresa para mí Yo te dije en la caridad Te lo dije ¿No te acuerdas? Te dije lo que te estaba pasando Conspiraban a mis espaldas Estaba esperando el telegrama con la noticia En vez del telegrama, llegamos nosotros Tenemos que salir a celebrarlo Toño, tú tienes que ir ¿Por qué no lo celebramos en casa? Sí Pero abajo Ita tiene que descansar No, aquí será otro día Ya es demasiado alboroto para una enferma No sé por qué me quieren enfermar Patricia Quiero que conozcas a Elena Es cierto No la hemos presentado Mi flamante madrastra Patricia Echegaray Encantada, señorita ¿Cómo está? Radiante Basta mirarla Una linda muchacha Respirando felicidad Bueno, ahora nos vamos, Ita Vendremos a verte mañana Tiene que mostrarle la ciudad a Elena No dejen de pasear por mí Habrá tiempo para todo También para visitarte Que se diviertan mucho Que te mejores si necesitas Gracias Hasta mañana Chao Adiós Adiós Salieron de la habitación Elena e Inchauspe Carlitos y Patricia Acompañados por Toño y María Y la adorable muchachita Quedó sola en su cama Sonriendo Se sentía despreocupada Feliz Buenas tardes, María Buenas tardes, Carlos ¿Alguna novedad? Ya hicimos la reservación En la clínica Para internarla Allá podrán verla Otros especialistas ¿Quién va a decírselo? Yo ¿Y qué le diremos a Toño? Lo mismo que a Ita Que es necesario Internarla para su control Por los análisis Y todo eso Será mejor Para no alarmarla Muy bien ¿Cuándo quiere decírselo? Ahora Lo más pronto posible Hola, papá Hola, mi linda ¿Cómo estás? Eso tendrás que decírmelo tú ¿Cómo estoy? Te veo muy guapa Desconfío de tus elogios ¿Qué traes de nuevo? Veo que adivinas Me gustaría internarte Por unos días ¿A dónde? En una clínica ¿Para qué? Quiere examinarte mejor Que te vean otros médicos ¿Y esos médicos No pueden venir acá? Tendrías otros cuidados Análisis más frecuentes No, papá No, no Yo no dejo mi casa Ni dejo a Toño Será por poco tiempo Por el que sea No Es necesario No veo por qué, papá Cuando llegue el momento De recibir a mi hijo Podrán trasladarme Hasta entonces No Cines Van a internarla ¿Cuándo Alejandra? Hoy mismo Carlos me lo dijo Hace un rato La doctora Bernaki Hizo la reservación ¿Van a intervenir? No creo Pero quieren estar alerta Con chequeos frecuentes Y una mayor atención Estuvo tanto tiempo Tan descuidada No pienses en eso ahora ¿En qué otra cosa puedo pensar? El trastorno renal Se agüizó por eso Está en manos De personas conscientes Que no podrán hacer milagros No podrías ser optimista Por una vez No, Alejandra Me duele mucho Por eso Demasiado para mentirme No te mientas Espera Tienes que convencerla, Toño Es inútil Acaba de decirme Que no se va Bueno, queda una solución Llevarla a la fuerza Pero ¿Es tan urgente? Escucha Ita pasó muchos meses Sin atención médica Hay que recuperar El tiempo perdido Doctor Quiero saber la verdad La verdad es esta Necesitamos investigar Es mucho más cómodo Internarla una semana Tienes que convencerla No quiere saber nada ¿Cómo tengo que decirte Que tiene que querer? Hay peligro, mamá ¿Qué te han dicho? Lo mismo que a ti, hijo Pero en estos casos No hay que negarse A lo que pidan los médicos Querido Será mejor para todos Me dejó hablar una hora Y para todo argumento Tiene una contestación Yo lo soluciono fácilmente La duermo Y cuando se despierte Está donde debe estar Puede asustarse La angustia no la ayudará ¿Y vamos a plegarnos A la voluntad de esta chiquilla? ¿Aún contra su conveniencia? Yo le hablaré Pero mamá Es inútil A solas Quiero hablarle a solas A solas Ella ¿Se fue, papá? Sí Acaba de irse ¿Muy enojado? Muy preocupado Es hora de que deje de preocuparse por mí Ita ¿Qué quieres de la vida? Lo que tengo, María Lo que tengo, nada más El amor de Toño Su compañía Y luego La de mi hijo Es mucho Lo mismo que tuvo usted No Yo tuve mucho menos Tú no me conociste entonces Por eso hablas Pero no hablemos de mí Sino de tus ilusiones No me va a decir que tengo que internarme para cumplirlas Sí María ¿Quiere asustarme? No Quiero decirte la verdad La verdad ¿Qué verdad, María? ¿Qué verdad tiene que decirme? Desde que te desmayaste Tu padre y yo te mentimos El amor El arrojo La fuerza del corazón Tienen un nombre Simplemente María La fuerza del corazón